Música 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 Hoy voy a seguir a mano de mi pudo Voy a tomar la carta en el inframiento Mi vida ya va a cargar, venga donde nadie A mi lado vea que nadie me tiene que verificar Va a inventar que la mano Y me saqué la vida de mi boca a mi mano En mi razón me empecé así cuando ahora te analizas O para el estilo que te no me afixes Cuando ves a tu lado me meto libre de cara Y me siento el concurso para que descartara Yo siempre te agradezco que no quiero entrego juntos Así que con tu rayo yo soy muy lo que será Así que en ese tiempo yo te digo, mam Me amores de nuevo que después te vas Seguirá otra vez, mojó otra vez Así que en ese tiempo yo te digo, mam Me amores de nuevo que después te vas Seguirá otra vez, mojó otra vez Y me siento el día que tiene que hablar de ¡Me va! ¡Muchas gracias!